Sí, la pusimos en el blue. Bienvenidos a esta, su nueva clase de apreciación musical con el doctor Manny Carrasco. Les quiero presentar, y esto ya es en serio, si no es el mejor compositor que conozco, es de mi top 3 en la vida. El señor tiene canciones, ahorita les vamos a cantar cachititos de canciones que tiene para que se emocionen. Pero su nombre es Carlos Lau y hoy viene a visitarnos. ¡Claro! No tiene ni idea del genio que tienen aquí. Y nos viene a ayudar a lo que ya venimos trabajando de cómo escribir rápido, fácil y eficaz y eficiente, que es la palabra correcta, eficiente. Existen técnicas, no nada más es la inspiración. Un compositor, sobre todo se los va a decir él, pero es también de disciplina y de escribir diario, de escribir con un sentido, no nada más es de cuando me llega la inspiración, ¿ok? Entonces la inspiración es aparte. Y es como cantar igual, o sea, tienes que encontrar tú, cada que te subes al escenario, el switch para aprender la inspiración. Es lo mismo cuando escribes. No puedes agarrar, esperar a que te llegue la inspiración de algún día y ponerte a escribir. Tú escribes diario, es un ejercicio diario. Pero bueno, sin más preámbulo, Carlitos. Gracias, amigo. ¡Qué gustazo! Gracias, gracias. Primero que nada, gracias, porque esto siempre es una oportunidad muy interesante, ¿no? De quizás sembrar algo que a lo mejor un poquito más adelante podría convertirse, pues no sé, ¿no? En una gran canción o en descubrir una habilidad que todavía no saben que tienen, no lo sé. Me han contado que sé que son muy talentosos. Sé que son una generación. Casi todos, lo que hay en parque, hijos. Ah, pero he escuchado que son brutales. Entonces, no sé, a lo mejor aquí también surge una gran canción o vuelvo y digo, surge una habilidad de la cual se enamoran, como pasó en mi caso cuando nos dedicamos a escribir. Al principio no sabes que esto es una forma de vida o que de pronto puede ser algo que se convierte en una profesión. Compuse canciones desde muy chiquito, entonces a eso me refiero a que cuando eres niño, pues más bien es una forma de desarrollarte o de expresarte, pero no precisamente piensas que eso se convertirá en una profesión, ¿no? Y ya con el paso de los años, pues empiezas a descubrir que hay técnica, que hay gente que se dedica a esto, que es una rama del arte espectacular porque también tiene esta dualidad de que en la soledad se te ocurre alguna cosa, que después alguien canta y es increíble cuando de pronto ves un foro con miles de personas coreando una canción tuya. Ok, un foro de miles de personas coreando una canción tuya. Cuéntanos precisamente qué colaboración estás hecha, o sea, para qué artistas has hecho música. Pues, no sé, en toda la experiencia y desde las primeras grabaciones he tenido la fortuna de que me graben gente como Dana Paola, como Alejandro Fernández, como Emanuel, Edith Márquez, Eiza González, Yair, mucha gente. Mucha gente. Pero para que se den una idea, porque de hecho no es mi que no es mi favorita tuya, la más famosa que tiene Alejandro, porque tiene un guapango precioso tuyo que amo, que no podemos cantar todo, pero para que se den una idea. Y yo soy la hoja que lleva el viento que va. Para que se den una idea nada más, o sea, porque él es muy humilde y yo no. Yo sí tengo que presumirlo. Oigan. Pero sí, entonces la experiencia que tiene él en cómo funciona esta industria de ser compositor, y también es un gran cantante y tiene su proyecto, y toca la guitarra increíble. Ha estudiado en España, ¿estudaste, amigo? Sí, 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 amigo, estuve muchos años allá. Pero, bueno, al final del camino ahorita, con este comentario que está haciendo mi amigo, creo que donde yo aterrizaría esto es que componer canciones es traducir lo que te pasa, es estar muy atento de la vida. Siempre me gusta decir que ser compositor o ser compositora es una forma de vida. Es decir, siempre estás escribiendo porque cuando tienes una conversación con un amigo, pues a lo mejor surge una idea o te pasó algo y entonces es súper necesario salir ir al piano, ir a la guitarra y tratar de aterrizarlo porque no puedes con eso, me explico. O sea, entonces yo me he dado cuenta que componer es una forma de vida, pero además es una forma muy terapéutica de ir como liberándote de los pesos innecesarios, porque cuando te pasan cosas, pues ahora existe la terapia, y vas y hablas, pero cuando, o sea, vámonos un poco más atrás en el tiempo, pues el arte justamente es una gran forma de liberarte, de expresarlo. Ahorita que hablabas, por ejemplo, de esa canción, siempre me acuerdo de la notita de los poemas, no sé si tú lo sabías, pero voy caminando así en una ciudad en España, en Sevilla, en donde las estaciones del año son muy marcadas. Entonces, en el otoño están todas las hojas en el piso y vengo así caminando y siempre llevaba una libretita de poemas porque me gusta escribir y entonces una corriente de aire levanta todas las hojas y empiezan a volar a mi alrededor. Entonces me pareció la escena como muy, muy, muy bonita y me senté y escribí. Y yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor y tú eres el aire que me levanta y que le da fuerza a este amor. Y lo cerré y se quedó ahí un montón de tiempo hasta que tuvo la canción su momento y surgió el hecho de hacerle música y tal. Pero a lo que voy es que por eso digo que es una forma de vida y yo lo primero que les diría es que siempre estén muy atentos, o sea, siempre estén muy atentos de las conversaciones, estén muy atentos de las historias, estén muy atentos de esos pequeños detalles que después se pueden convertir en canciones, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo cuando tengo la oportunidad de compartir con amigos artistas, como en el caso de Manny, que es gente que también admiro mucho, siempre estamos como intercambiando ideas y siempre creo que en los pequeños detalles están las grandes canciones, ¿no? Entonces seguro, por ejemplo, si nos sentáramos a escribir algo, yo lo primero que diría es, ¿qué te está pasando, no? O sea, ¿de qué te gustaría hablar en este momento? ¿Cuál es esa necesidad? Porque hay que aprender a detectar las necesidades y después ya viene la parte técnica, pero definitivamente para un compositor, para una compositora, el tema es la intuición, o sea, ese primer como impulso y esa primera necesidad de querer decir algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!